¿Cuáles son los principales retos a los que te enfrentas cuando buscas un vehículo semi nuevo? Y para mí son dos principalmente aquí en el mercado mexicano y en general en todo el mundo. El primero, y creo que el más complicado, es encontrar un punto de venta seguro, confiable, que te dé garantías en la transacción, hablando una del establecimiento físico, que esté bien asentado, que tenga quizá una trayectoria, una buena reputación, y también los vehículos que tienen en su punto de venta, hablando del mantenimiento, de los cuidados y de cómo los comprar. Creo que estos dos puntos son a los que muchos nos enfrentamos, porque no conocemos todo, no tenemos un historial del auto, no sabemos cómo los manejaron, cómo los cuidaron, cómo los mantuvieron, y también puede ser muy complicado encontrar un punto de venta de vehículos semi nuevos. Pero para eso estamos nosotros, aquí en semi nuevos.com, que seleccionamos los vehículos que te enseñamos, que anunciamos en nuestro portal, y que además los puntos de venta que se anuncian con nosotros, han sido verificados en diferentes aspectos, legalmente, el establecimiento, y sobre todo se hace una evaluación constantemente de todo lo que te ofrecen, para que tú tengas los mejores autos, y nosotros te compartamos las mejores herramientas. Y para eso estoy aquí, Rodrigo, García o de Motoren, para compartirte mis mejores recomendaciones de los vehículos semi nuevos que yo seleccioné. Y por eso, hoy te voy a hablar de una RAV4 2017, que cuesta 459 mil pesos. Hay pocos autos semi nuevos, o de pocas marcas, que te podré recomendar ampliamente a compra. Y son tres principalmente, tanto Honda, como Subaru, como Toyota. Porque son autos, en general de todos sus portafolios, que han presentado pocos problemas de fiabilidad, pocos llamados a revisión, y que se mantienen muy vigentes en el mercado mexicano después del paso de los años. Por eso veremos hasta RAV4. Básicamente, ¿por qué te la recomiendo a compra? Y para mí son tres puntos. Uno, la durabilidad. El segundo punto, la seguridad. Y el tercer punto, la mecánica. Pero veamos cada uno para que entiendas todo lo que te digo, y por qué justifica este rango de precios. Primero, con fiabilidad y durabilidad, lo que te decía. RAV4 es un SUV compacto que ha estado en México por muchísimos años. Me parece que lleva más de 20 años, con diferentes generaciones. Esta generación que estás viendo es la anterior a la actual. ¿Tiene 7 años en el mercado mexicano? Sí, pero a pesar de esto, ha demostrado que el motor es bueno. Tiene pocos problemas en la mecánica, en la transmisión, en la electrónica, el armado, la durabilidad y la selección de materiales. ¿Qué más buscarías en un vehículo semi nuevo que no sea esto? Durabilidad y confiabilidad. Únicamente por esto, para mí sería una de las mejores opciones a compra. Y más porque créeme que realmente encontrar un vehículo de Toyota, y específicamente una RAV4, es complicado actualmente en el mercado de vehículos semi nuevos. Se buscan mucho, se pagan bastante bien y se venden bastante rápido. El segundo punto por el cual te la recomiendo a compra es la seguridad. RAV4 es uno de los SUVs compactos más seguros para este año. Con 7 bolsas de aire, una muy buena estructura, frenos ABS, control de tracción, el tan importante control electrónico de estabilidad, junto con otros accidentes más. Para mí es muy claro, si buscas un vehículo que sea seguro para ti, para tu familia, sales mucho a carretera y sobre todo te importa mucho este apartado, debes volver a ver este vehículo rápidamente, porque es de los más seguros, de los más completos y también de los que mejor se manejan, que me lleva al tercer punto que es la mecánica. Para este año, RAV4 tiene un motor de 4 cilindros, 2.5 litros, naturalmente aspirado, que se acopla a una transmisión CVT con un buen desempeño, que más o menos entrega 180 caballos y que además tiene tracción en las 4 ruedas. ¿Qué significa esto? Todas las ruedas tienen tracción, todas las ruedas se empujan para diferentes circunstancias. Ojo, esto no significa que es un vehículo 4x4, un vehículo todoterreno, para nada. Al ser all-wheel drive, lo que significa es que te da mejores prestaciones para llegar a caminos más complicados y principalmente darte más seguridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Supongamos una situación en una carretera a una velocidad de 110 km por hora, que es el máximo de las carreteras, y que esté lloviendo. Claramente en curvas perderás un poco de adherencia por la lluvia, por la velocidad y por ejemplo otros vehículos que no tengan tracción en las 4 ruedas, podrían perder, o bueno, podrías perder el control en las tracciones delanteras porque el eje trasero al perder tracción o al perder adherencia se puede mover un poquito y lo mismo con las tracciones en el eje trasero. Empuja por la parte de atrás, pero el eje delantero está un poquito más suelto. Al tener tracción en las 4 ruedas, las 4 ruedas se empujan, las 4 ruedas tienen más adherencia y por lo tanto será más seguro para diferentes circunstancias. O también, si vas mucho quizá de guía de campo, si sales mucho con tu familia a lugares complicados con tierra, un poquito de agua y lodo, esta RAV4 va a llegar a esos lugares mientras otros SUVs compactos con tracción delantera no lo van a hacer. Entonces, si buscas mejores prestaciones, si buscas un vehículo más versátil, esta podría ser una de tus mejores opciones de compra. Son 3 puntos básicos muy completos y que se pueden ajustar a la necesidad de muchos consumidores. Tanto la seguridad, la durabilidad como el conjunto mecánico. En los demás aportados, no es que RAV4 sea mala, pero no destaca o no brilla frente a todos sus rivales. Hablando del equipamiento, que es característica de Toyota, y hablando del espacio en el interior. Si es cierto, RAV4 puede ser de las más grandes, pero hay productos más grandes de este año. El caso de una CR-V y principalmente de una Xtrek. Pero, ya lo pudiste ver, cuesta $459,000 pesos. Me vas a decir, está un poquito más costosa que otros productos, y es básicamente por lo que te digo. Se paga muy bien en la reventa, la depreciación es menor que con otras marcas, y sobre todo por la seguridad y la durabilidad, que para mí es un punto decisivo, porque si hoy la compras en $459,000 pesos, quizá la vendas en 3 años a un muy buen precio, y sobre todo con una gran diferencia versus otros SUVs compactos. Hablando, por ejemplo, de los chinos, que la depreciación es muy fuerte, y algunos coreanos. Pero en este punto, quiero que tú me dejes en los comentarios qué piensas. ¿Sería un vehículo interesante para ti? ¿Justifica su rango de precios? ¿Ya tuviste alguna? ¿Buscas un SUV compacto? Hablando de Sportage, por ejemplo, de CR-V, de Tucson, de Forrester, de CX-5, de X-Trail, porque muchísimos vehículos hay en el mercado mexicano. Así que déjame todo lo que pienses en los comentarios. No olvides suscribirte, dejarme tu like, y nos vemos muy pronto en un nuevo día. ¡Gracias!